Los rayados del Monterrey ya se ven en el Mundial de Clubes, pues Ángel Reina dice que ellos se visualizan en Japón. El equipo es importante, la institución es grande, tiene que ser más grande y eso es a base de títulos. Que este equipo está acostumbrado a ganar y a lo mejor otras instituciones ya no hay esa costumbre. Entonces tienes que adaptar, tienes que acostumbrar a ganar y a querer más y conseguir cosas importantes.